¡Suscríbete! En la tarea que me costara, impulsar su detención, la cumpliría con ganas, siendo presidente o juez. Haría todo lo necesario para que se cumpla la ley y esté detenido porque es un delincuente. Lo que hizo en la Argentina en los últimos cuatro años es digno de ser denominado traición a la patria. En la paso de 2015 llamó a votarlo, después dijo que votó a Rodríguez Sá, ¿no? Y que era todo para ser una zancadilla peronista y demás, pero también fue público cuando llamó a votarlo, ¿no? Cuando Alberto Fernández le hacía campaña a Sergio Massa, algunos peronistas consideramos que teníamos que irnos porque Cristina nos echó, dijo que si queríamos que armemos un partido para ganarle. Ahora, Santiago, decís, ¿conmigo Macri estaría preso? ¿También Vidal? Por supuesto. Bueno, en la campaña, cuando hice campaña de gobernador, dije claramente que la responsabilidad de la muerte de la directora del Colegio de Moreno y el auxiliar de Educación de Moreno era implícitamente una responsabilidad directa penal por la muerte de María Eugenia Vidal porque ella había intervenido el Consejo Escolar de Moreno y el interventor respondía directamente a la gobernadora y al Ministro de Educación. Con lo cual la línea de responsabilidad es directa. ¿Y Larreta? Larreta es el autor material del suicidio de René Favaloro. Su pedido de coima a Favaloro para pagarle las deudas que tenía en ese momento cajoneadas y no haberle mandado la carta de la Rúa, lo transforman en instigador del suicidio de René Favaloro. Con lo cual no le tengo ningún tipo de aprecio personal ni valoración. Creo que es una muy mala experiencia para la Argentina tener un tipo como Larreta. Primero, con tal magnitud de exposición. ¿Pero es amigo de Alberto? No. Está diciendo, cunio, cosas... Fuertes. Muy fuertes. A mí lo que me llaman las verdades ocultas. No, pero no, pero a ver, a ver, porque sos un tipo cuestionado, un gran provocador. Por favor, lo que acabas de decir de Favaloro, a pocos días del aniversario de la muerte de René Favaloro. Para mí Favaloro es parte de la identidad del ADN de los argentinos de manera contemporánea, de los valores más grandes de la argentinidad. Yo soy patriota y nacionalista. Favaloro forma parte del acervo cultural y patriótico de los argentinos. Y cualquiera que tenga la más mínima cercanía a haber tratado de coimear a René Favaloro, para mí es alta traición, definitivamente. Santiago, no debería ser gratuito decir que Alberto Fernández y Macri son exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los argumentos para sostener eso? Los resultados. Más allá de los discursos. Usted tiene seis meses de gobierno. Es lo malal que hizo. Perdón, igual dijo cosas que ahora le daré. Yo no puedo todavía volver a mi cuerpo y vos decís, Caruso. Eso es una violación política, lo otro es una acusación. Lo otro, claro. Sí. S ST. ¡Gracias!